Respete Respete el flow Pues lo que te estaba diciendo Que muy posiblemente mañana Hago el amago de entrada Así que te avisaré ¿Tú eres un amago de un 3? Haré el amago Arte, 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 arre, arra, me lo comio ¿Qué? ¿Qué? Ay, aquí está mi madre Ay! Ay, 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 ay ah, ay que me lo comio Ay, aquí me lo comio Ay, aquí me lo comio ¿Desentero? Ay, 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 ay ¿Pero dónde empiezo? A ver Veré las viejitas Ah, no, 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 no Húmm Ah, no, 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 no Pero hay una niñita, hay una niñita Ay, chiquita, chiquita Ay, chiquita, chiquita Ay, chiquita, chiquita, chiquita Ay, amor, que le da la gana a este perro Este perro más amoroso Ay, chiquito y amoroso Ay, ay, ay Es que me lo como Bien Ya, ya está de cubrirme, me voy a poner a perro Hombre, ahora es el mejor momento Está cebado Literalmente Era, era el momento del círculo, ¿vale? Leo, pero tío Como está el que está encima de la gafurra, tío Me lo tiras poco afuera Ay, caca, sinvergüenza Anda, como te me has puesto, pero el mío ¿Verdad? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué? ¿ st اسencia, por ti? Deja, tú pagas, de lo Ты Tal persona, con la pueda ¿ when es que me wo a cober? ¿では cualquier momento? ¿Eh? No estoy, no estoy, no estoy ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a llamar Contra la camisada Ya, que se las dañan Tengo 20 volando Tengo pañales No te voy a mentir, ahora mismo me haría para que me iban por aquí, no, porque esto ha estado muerto y estoy dando vueltas en forma de infinito en el suelo para marcar mis huequitas. Por eso mismo te estoy diciendo que mañana le voy a dar un 10. ¿Sabes? A ver si, a ver si así, pues yo que sé, apetece algo en general. No, porque tendré que meterme a trabajar. ¿Y por qué tienes que meterme a trabajar? Como te he dicho, ya no hay tantas libertades, vale. Pues no estás de servicio. Igual también tiene vida, le me hago el trabajo. Ya, el caso es que Iban todavía no ha trabajado. Claro, ahí está el temario. Yo no he sentido. Porque, o sea, cuando... ¿Sabes lo que sí me gusta de este sitio? ¿Por qué? Que tiene barriles. ¿Cómo? Que tiene barriles. Ah, vale. Sí. Tarda en pillarlo, pero luego lo he entendido, ¿vale? ¿Qué? 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 ¿Cuánto te gusta de él? ¿Qué? Poco, en verdad. Creo que hay dos pavos. ¿Qué ataque ocurre precioso? . Está... ...un frío que pelas. . Cuervo tiene los個人cillos encogios. Busco un razón, hija, un razón. No, literalmente a первamente... ...a es erogado. Hey, Dios. O sea, el cuervo se ha vuelto hembra A veces pasa, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Veo blanco! ¿Puedo crear calates? Sí. ¿Puedo crear calates? ¿Puedo crear calates? ¿Dónde compro el cepillo para...? ¿En la tienda general? ¿Como en la otra? ¿Cómo hace eso? ¿El qué? Eh... ¿Lo de hacerme mierda? Es que he ahorrado 200.000 y me he comprado el antigravidad. ¡Volando voy! Volando ¡Vengo, vengo! ¡Por el camino yo entretengo! ¡Por el camino yo entretengo! No, jugar no No, 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 no compres robos El yogo, el yogo, que le he pulsado sin crear un botón que no era Y ya me quería cobrar, eh Es que no puede ser, son todos unos chorillos A ver, que yo entiendo que todo el mundo tenemos que comer, eh, pero... A lo mejor eso ya... Hostia, un pedrolo Ay, me pasa el pedrolo Ay, otro pedrolo No estaba bueno el pedrolo Bueno Ay, Dios Bueno, no es lo que quería Pero me vale Ah, bueno, son 2,5 ¿Cómo? Son 2,5 Ah ¿Con cuál sabría el zurrón? Que no me acuerdo Eh, con la I de inventario No tiene sentido Vale, sí, pero no Ay, Dios Está haciendo mi... Sí ¿Cómo conoce el...? ¿O qué? El cepillo Creo que desde el inventario No, no, me da a dar y tirar No, no, pulsando dos veces Ah, sí Un poco rato Sí Yo pensé exactamente lo mismo Yo pensé exactamente lo mismo Dije... Bueno... 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 Bueno, next ¿Qué es lo que pasa? No me grites tú a mí que si no, no te escucho. ¿Qué te ha gritado? Que recuerda que si gritas no se te silencia el discorso. Que si que le bolsa. Las vibras. ¿Déjame? Pues la verdad no. Pues... No, no sé. No, no sé. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.